No me voy, me alejo para ver mejor Es hora de enfrentar amor, ya no hay vuelta atrás No me voy, es hora de pedir perdón, es hora de olvidarte De la luz que va, ya no te he ido, de tu voz No te he ido, de tu voz